Bueno, ahí llegó la hora, ya tenemos el GPS en OK, vamos a empezar a trotar y vamos a disparar y ya tomamos el reto Keep Show, vamos a empezar corriendo juntos, vamos a acomodarnos un poquito para ver en este kilómetro estar lo más cómodo posible y ahora cuando arranca ya empezamos. ¿Ves? Vamos a... tenemos acá un trayectito y ya ahí arrancamos, vamos a ver la llave del auto, tengo que disparar otro día, lo preparamos un poquito más prolijo, a ver, esperemos disparar bien. Bueno, ahí empezamos, ahí está, vamos a ver cómo sale este primer kilómetro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video